¿Cuál es la segunda vez que vengo a Starlight y me encanta el lugar, me encanta tocar para menos gente y que la gente disfrute de esa energía que se genera en un lugar así como cerrado pero al aire libre y creo que es un halago que te inviten a un festival como este donde compartes cartel con un montón de gente que admiras y la verdad que muy feliz. Tendrás con mi alma, contigo ya, no intentes nada, parece que el amor me calva. ¡Todo el mundo es contigo arriba! ¡Más arriba! Tendrás con mi alma, contigo ya, no intentes nada, parece que el amor me calva. ¡Más arriba! ¡San Palmas, ¿dónde están? ¡Más arriba! ¡Más arriba! Sin tus abrazos, sin tu vientre, sin tu anís, que siempre muere lo que habimos construir. Prefiero soledad que me acompañe desde siempre, papá y hasta hoy. ¡Más arriba! ¡Más arriba! Gracias por ver el video.